Bueno, Pati, este es tu momento. Ahora te vamos a mostrar otro de nuestros momentos favoritos. Si no es el más. Ya tenemos copita de vino y todo. Y es esto. Este lugar con esta vista. Otra de las cosas bonitas que nos pasa con Ambiente Living y Ambiente Gourmet es que todos tenemos una personalidad. Y yo creo que las cosas pueden reflejar tu personalidad. Y estos muebles, yo los vi y yo dije, aquí estoy pintado. Esto soy yo. Remaches, cuero. Entonces puedes transmitir tu personalidad a través de lo que te gusta. Si te veo ahí pintado. O sea, me parece que concuerda perfectamente. Claro. Y sabes que me llama la atención? Que estás poniendo muebles de interior al exterior. Y me parece lo máximo. Desde que haya techo, perfectamente los puedes usar. Lo pensamos desde el momento y dijimos, no, solamente unos muebles para exteriores, ¿no? Espérate, que es que este lugar y este momento tan bacano tiene que tener reflejada nuestra personalidad. Es acero, madera, cuero. Gracias. Los remaches que pues tienen que ver con toda mi vida, toda mi historia, las motos. Entonces aquí yo me siento propio, me siento, me siento yo. No siento que estoy en un lugar ajeno a mí. Salud. Salud por ustedes y por esta casa tan bonita. Salud.